Se nos debe acabar, chinguen, chinguen a toda su madre Hijo de su puta madre que cuando nos mire, nos voy a chingar No andamos con chingaderas, recen pa' que no los halle porque si los hallo Nos voy a chingar Se acabó la rola Tierra, Cali ¿De tu son? ¿No trae karaoke? ¿Y el karaoke? Ya ven por ella y te la voy a chingar ¿No? Mucho madre ¿Qué dice? ¿Lloro por qué? Lloro, Lloro Puti ¿Vale? 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 ¿A que tus labios besarás? No, mira, ese no es el que puede hacer ahorita ¿Y qué pasó? Si me hicimos el amor Maldito amor Maldito amor